Le platicábamos a ustedes al inicio de este espacio lo importante que es que el gobierno del estado haya dado también pues respuesta a esta demanda sentida de pensión alimentaria de jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo con el programa complemento alimentario a tu pensión que de hecho vamos a platicar sobre este programa con la secretaria de desarrollo social en Sonora Wendy Briceño Zuloaga quien está en la línea telefónica. ¿Qué tal secretaria? Buenos días. Hola Nidia, buenos días para ti y para todo el público de Radio Sonora. Muchísimas gracias por el espacio. Complemento alimentario a tu pensión. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace este programa, este proyecto? Sí, pues recordaremos que en 2022 hubo una serie de protestas, manifestaciones porque se les estaban retirando pues lo que ya era parte de la pensión de jubilados y pensionados. Estamos hablando de personas de más de 30 años de servicio, más o menos ahí en el ayuntamiento de Hermosillo estamos hablando de la base trabajadora que en el 2022 pues sufrió esta situación y ante lo que el gobernador del estado comprometió el tener, el dar respuesta pues ante la falta de ese recurso, el dar respuesta desde la hacienda pública estatal. Y así fue como lo ha hecho tanto en 2023 como en 2024, Nidia, se han entregado por persona un apoyo anual de 14.202 pesos. Eso fue lo que se entregó, por ejemplo, en el evento que se celebró ayer. Y esto es un monto, representa un monto global de 18.6 millones de pesos entre 2023 y 2024 de lo que ha invertido el gobierno de Sonora en 676 personas jubiladas y pensionadas del ayuntamiento de Hermosillo. Y bueno, también ahí hay viudas en ese, titulares viudas en ese listado de atención que se está trabajando. Ok, entonces, ¿este apoyo va a continuar, secretaria, o es simplemente este apoyo que se va a dar, por ejemplo, en este año? Pues mira, ya lleva dos años, ya ayer el gobernador comprometió los otros tres años de su gobierno y aprovechando que estaban ahí presentes legisladoras, legisladores del congreso local que recién están entrando, pues dijo, les comprometió para que pues también ahí haya ese, pues ese respaldo de todas y de todos, que yo creo que es una simpatía común, por supuesto, a la causa de las y los trabajadores del ayuntamiento de Hermosillo, pero ese respaldo para que se vea expresado pues en el presupuesto correspondiente anualmente. Entonces, me parece que son buenas noticias, creo que eso respalda de muchas maneras también a la gente en su necesidad, es como bien dice el nombre del programa, tiene que ver con la canasta alimentaria, con esas necesidades básicas y urgentes que tiene la gente, y también con recuperar pues lo que ya tenían, lo que ya tenían y cuando se adquieren esos derechos, pues hay que pues hay que recordar que los derechos de los trabajadores son son sagrados. Claro, complemento alimentario de tu pensión dirigido básicamente a pensionados jubilados del ayuntamiento de Hermosillo o es un proyecto que podría, pues a lo mejor ya los diputados y diputadas se aprueban un presupuesto también más amplio a otras dependencias, a otros niveles de gobierno. Bueno, por lo pronto es focalizado, porque ese es el compromiso que se hizo desde esa perspectiva, para atender esta problemática, entonces por lo pronto es focalizado, hay otros programas que tienen las dependencias de gobierno que ya hemos platicado contigo, por ejemplo en los programas sociales donde estamos atendiendo a más de 17 mil familias, decirte que el jueves quedó, jueves, viernes, ya que de la semana pasada quedaron dispersados casi 38 millones de pesos de programas sociales del gobierno de Sonora, esto es recordar programas que hemos platicado, mano con mano, cuidar a quienes cuidan, que van y también complementan ingresos de familias más vulnerables en el estado, aparte pues estamos trabajando con otras dependencias que también tienen otros apoyos en materia alimentaria, también trabajamos desde CEDESON las infraestructuras básicas, como son los cuartos, los baños, el agua potable, el alcantarillado, muchos programas que ya hemos platicado ahí contigo, entonces creo que sí hay una política pública social amplia que es transversal, es decir, no solamente en CEDESON, sino que también está en Zagarpa, también está en DIF, también está en los programas de becas que están vigentes, entonces me parece que es transversal esta política social y que de esa manera se atiende a muchos sectores y poblaciones de Sonora, están los planes de justicia de los pueblos indígenas que también representan atención importante y una erogación de presupuesto muy relevante, entonces, bueno, pues en ese sentido es como se está trabajando, se trabaja mucho con el gobierno de México y también pues con los ayuntamientos para dar respuesta, como tú bien dices, a demandas muy sentidas. Y decía ahorita algo bien importante, era algo que ya tenían pues con anterioridad en el caso de las personas pensionadas y jubiladas de acá del ayuntamiento de Hermosillo, usted pues que trabaja también los programas sociales, ¿por qué es tan importante que puedan contar con un complemento de esta naturaleza? ¿Quiénes ya trabajaron por muchos años y ahorita ya están en esa etapa pues de retiro? Exactamente, pues porque estamos hablando pues de la base trabajadora, estamos hablando de gente que ha dado toda su vida al servicio, en este caso al servicio público, estamos hablando de quienes han hecho muchas tareas para que nuestra ciudad y nuestro municipio estén en buena condición, estén limpios, esté en buena condición la diversidad de servicios que cotidianamente requerimos, entonces y ahora que además están en una, digamos, están en una etapa de ser adultos mayores, muchas, muchos de ellos con situaciones de salud, de problemáticas de salud, pues lo que se observa es que lo menos en lo que se tendrían que preocupar es por los derechos que ya previamente habían ganado, por eso este respaldo del gobernador, por eso esta justicia y esta sensibilidad política que celebramos mucho desde desarrollo social, pues seguiremos también trabajando, impulsando y organizando todos los programas de la mejor forma, siempre transparentes, siempre con padrones claros, con reglas de operación para que tengan el mejor funcionamiento y les sirvan de la mejor manera a la gente. Ahorita mencionaba también el tema del presupuesto, ¿no?, para programas sociales para el próximo año, ya tenemos una nueva legislatura en el Congreso del Estado, de parte de usted como titular de la CEDESON, también va a ser una conversación próximamente, es decir, el tema presupuestal para los programas sociales del próximo año acá en Sonora. Claro, de hecho estamos trabajando en el anteproyecto, todas las dependencias, ese anteproyecto para platicarle a tu público, pues es como este preliminar donde ponemos aquello que requiere la dependencia, que requiere con base en la experiencia de estos años, que requiere con base en los compromisos del gobernador, que requiere con base en el plan estatal de desarrollo, es decir, que tiene pues, tiene un sentido de atención que es congruente con lo que la gente está demandando, que es congruente con lo que se ha planteado, y así es como se va trazando con las peticiones que tiene, porque hay que recordar que la gente hace llegar sus peticiones y que la Constitución consagra ese derecho de petición, entonces, en ese sentido, tiene que ser un presupuesto congruente a la demanda ciudadana en el Estado. Entonces, desde esa perspectiva la estamos trabajando, un presupuesto muy enfocado en la atención directa, en el caso de la Secretaría de Salud Social, cuando muy enfocado a los programas de forma muy directa, con la gente, con la atención a la gente, como lo hemos platicado en todo esto, también con las jornadas que hemos anunciado con ustedes, con diversos programas que tú conoces, porque así hemos venido trabajando y que visibilizan a poblaciones que la verdad, antes no habían sido visibilizadas de esa manera y no habían sido atendidas. Muy bien, ¿qué le dice a quienes van a recibir o que siguen recibiendo, pues que están recibiendo este complemento alimentario a tu pensión? Bueno, ayer lo entregamos por completo, ayer entregamos para que no son estar haciendo a la gente ni dar vueltas, para nada, sobre todo por lo que platicábamos, son personas adultas mayores, muchas con condiciones de salud, pues que tienen que cuidarse. Entonces, ¿qué les decimos? Bueno, pues que es su derecho, que sabrán cómo invertirlo de la mejor forma, porque es su derecho y porque es un recurso con el que ya habían contado por años y que tendría que seguir. Ah, bueno, se da como en modalidad de tarjeta, se hace un depósito, ¿cómo es que se entrega? ¿Cómo es que se entregó? Sí, lo entregamos, mira, con cheque en una expedición ayer de 14,202 personas. Todo junto, pues, ¿no? Todo junto, exactamente. Bueno, entonces ahí habrá que administrarse o utilizarlo, como bien decía, como ellos les parezca o a ellas les parezca. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, secretaria? No, agradecerte mucho siempre al espacio y siempre a la orden por acá. Gracias.